Ok, esta es una tienda que puedo pensarme de verdad si bloquear o no. Si lo bloqueo voy a poder comprar estos tres. Valdrá la pena. Creo que podemos hacerlo. Ha tenido peores, peores. Tres rondas. En las que no consigo esos tres. Ni siquiera cerca de esos tres. Así que creo que vale la pena. Ahorita me van a dar dos de oro, ¿no? Ahora si podemos desbloquear. Me encantaría poderme comprar también el Bounty Hunter, pero no dan los reales. Ok. Ya tiene dos Clockwork. Timber y Clockwork. Creo que no tenemos malas probabilidades de subir a estos mech antes de Ronda 4. Vamos a ver si lo logramos. Ok, no podemos subir de nivel a ninguno, pero por lo menos tenemos... Por lo menos estamos cerca. Y creo que puedo comprar el Furion Ya que no hay nada mejor que comprar Por lo menos compramos el Druida Que siempre lo podemos subir rápido Si tenemos un poquito de suerte Entonces lo podemos dar a Vamos a esperar A la ronda 4 a ver a quien se lo damos Todavía no tengo A ver si me sale una Máscara de Life Steel RIP RIP the dream Mask of madness Ok Tenemos un upgrade Not bad Ahora quiero poner al Anti-Mage Un Tinker Yo creo que el Anti-Mage Porque Voy a ponerlo aquí El Tinker va a agarrar la regeneración Pero A mi me gustan los Anti-Mage Porque logran neutralizar a alguien Bastante temprano en la partida Ok, entonces vamos a darle esto Aquí en el Anti-Mage Será Y esto por supuesto Vamos a darle al Anti-Mage Porque probablemente lo vendamos Si no conseguimos Subirlo de nivel Lo vamos a vender Este La mask of madness Por ahora no le va tan mal a él Como no tiene que castear habilidades Dos Witch Doctor Creo que no vale la pena Son caros Y no son tan buenos Dos de oro para cada uno Ok, otro Anti-Mage Y nada Más nada Podemos agarrar elfos Tenemos ya Tenemos ya varios elfos aquí guardados ¿Quién es mejor aquí? La Phantom Assassin A un Tinker O otro Anti-Mage A sacar a la Phantom Assassin Que en estas primeras rondas Siempre alguien deja Siempre alguien deja sus A sus DPS descubiertos La Phantom Assassin Nos puede matar fácil Bueno, estos son nivel 2 Estos no los vamos a poder matar Por lo menos la Phantom Assassin No va a poder matar Pero matar estos antes Que empiece la curación O Igual le dio para gastar la La curación A pesar de que Anti-Mage Le dio un golpe Tiny El mejor héroe de Auto Chess Ok, otro Phantom Assassin Nos falta uno No estamos en mal encaminados Para ir elfos Podría pasar Podría pasar Vamos a cambiar esto Por un Tiny Tiene más sentido Podríamos también En lugar de eso Levelear Pero no quiero dejar Mis Sacamos a levelear Mejor vamos a levelear Porque ya estamos En racha A ver si podemos Ganarla Le voy a lanzar El Furio Lo que pasa es que Lo hice tan rápido Que No me dio tiempo a pensar Si lanzo el Furio Tenemos ya Evasión de los elfos A ver estamos bien Estamos bien Caballeros Pam, 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 pam Ok, interesante Dos Clockwork Un Pug Vamos a comprar Los Clockwork Creo yo Sí Y ya que no vamos A llegar a 10 de oro Podemos comprar El Pug Que es otro elf Los cuatro elfos Ojalá pudiera subir A esos druidas Rápido Creo que no soy El único yendo A druidas Es el problema Solo si tenemos suerte Igual al final Puede ser que no Terminamos Yendo Druidas Vamos a ver Que pasa Soy Tiny Y no creo que lo vayamos A usar Tenemos a las pantallas Así Si levelíamos en la próxima Tal vez podemos poner El Enchantress Nivel 2 No es muy buen héroe Pero Nos puede servir Para Rellenar ese espacio Y vacío Si llego a ese Pug A nivel 2 Reemplazo Sacó el Furio Esta pantamata Se va a tanquear A medio equipo Y ya tiene un Kunkka Tuvo suerte A ver Podemos vender cosas aquí No Realmente no Que por ahora Podemos dejarlo así Pug Flower Ya tenemos Dos Flower Nivel 2 Pero en este caso Creo que Por ahora es mejor Esto no Tenemos tres elfos Y tenemos dos Flower Creo que estamos Bastante fuertes Ahorita Mucho mejor Que el Enchantress Eso sí Deberíamos Seguir ganando Al menos que Alguien Hay alguien Con más suerte Que yo Muy bien Ronda de Crips Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Trent Es luna Más elfos El Razor lo voy a ignorar Creo que Creo que podemos vender Este Tinker Pero no Realmente quiero Conservarlos a todos Supongo que Si quiero conservar Los elfos Voy a reemplazar A los mech Con estos elfos Para llegar A los seis Así que puedo Darme la La libertad De vender Al Tinker Uno de oro Nada más Tal vez dos Vamos a venderlo Lo único seguro Es que Me van a dar Un oro extra Por esto Por venderlo Y No es seguro Que me vaya a salir El Tinker Así que Vámonos Por las probabilidades No puedo vender A nadie Podría vender A la Enchantress Para llegar Al 20 La Medusa Es como Un poco Temprano Para comprarla Enchantress No es difícil Que salga Podría venderlo Y seguramente Me sale de nuevo Antes que Antes que Un laundry Y antes que Me salgan Estos nivel 2 Que Yo creo Que La voy a vender A ella Ya seguimos Con nuestra Racha Uy No me sale No me está saliendo Muy bien Muchas cosas Buenas ahorita Necesitamos Aguantar Sniper Resort Pero por ahora Vamos a tener A tener que esperar Nada más Me falta un antimix Please Quiero el antimix Antimix va a ser Bastante útil Esta fuerte Esta fuerte Tiene Los goblin Tiene Dos Dos Más Más Una Perseverance Podríamos forzar Podríamos forzar 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 Podríamos forzar El nivel Serían 15 de oro Que pierdo Meter al Razor Pero siento que Razor No es suficiente No es suficiente Razón para meterlo Para meter todo ese oro En Nivel Ahorita Si Porque si Llego a perder La racha Y Invertir Es básicamente Botar La partida Uy Este tiene Un Razor Nivel Dos Lo que ven Que realmente Que diferencia Iba a ser Un Razor Nivel Uno Aquí Con un Axe Con toda esta vida Con un Razor Nivel Dos No podemos Hacer nada Creo Creo que Hicimos lo correcto Creo yo La verdad Creo que Hicimos lo correcto Ya Hay muchas Muchas rondas Que no me sale Nada bueno No he podido No he podido Reforzar El equipo Pero vamos A esperar La ronda De Crips Dejaremos Poner esto Así mejor Tenemos Bastante Vidas Tenemos Buena Economía Así que No hay mucho De que Preocuparnos Vamos bien Alguien se está Llevando Todos mis Druidas Este Esta personita Que está aquí No existe La posibilidad De ir Goblins No hay más Tan No hay más No hay más No hay más Sincronización Hay más Otro Era Una No sé si quiera quitar un Tinker a esta ronda de Crips, a los lobos, por la regeneración que le dan al Clawork. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos ganarle, pero va a estar cerca, no va a ser por mucho. Tienes tiempo para la práctica de target. Muy bien. De hecho, de hecho, les ganamos con bastante facilidad. Sí, ahorita subimos de nivel. Me doy cuenta que había hecho una Blade Made. Tinker. Doctor Clinker. Mi suit debería mantenerme confortable durante todo esto. Muy bien. Creo que ya tenemos 6 elfos, pero tenemos mejores unidades expuestas aquí en nivel 2, así que esta sigue siendo mi mejor opción. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 elfos, de hecho. Vamos a darle esto a él. Darle también el Stout. Ahí está. Y Pug. ¿Será que le damos esto a Pug? Sí, estamos en racha de nuevo. No nos interesa levelear rápido esta partida. Yo creo que al final, tal vez, terminemos yendo Goblins. Creo que es más probable que elfos. A ver, me falta 6x4. Son 24 de oro. 6x4. Ya va. 30 de oro. 25, 20, 15. Creo que es como 15 de oro. 15 de oro creo que necesito. En la próxima lo podemos debilear. Pero aquí metemos. Lo tengo en todo. Ahí ya nadie es bien así. Nadie es bueno a quien meter. Pero es nivel 1. Boom. Ah, mi racha. Mi racha. Estuvimos cerca de ganar esta. Pero me tocó de nuevo con el mismo que me quito la racha anterior. Me la ha quitado dos veces. Timber. Podemos esperar entonces para debilear. Vamos a ir lentos. Creo que a estos druidás y a estos elfos los voy a desechar. Sí, vamos a hacer eso una vez. Vamos a meter al Timber. No había visto el Anti-Mage. My bad. Este ya tiene los seis elfos. Nivel 2. Es el que me quitó los elfos. Bueno, efectivamente creo que a este ritmo vamos a ir mejor goblins. Penderino. Penderino. Este es el que va de último. Es normal también que nos gane. Debería. Debería tener menos economía. No sé cómo él está tan tranquilo con 47 euros. Creo que debería. Debería tener menos economía. Debería gastarse ese dinero. Está siendo un poquito greedy si me preguntan. Que no tiene un equipo malo. No tiene un equipo decente. Vamos a refrescar. Necro. Necro realmente. Ay, no sube el Anti-Mage. Se me olvidó. Ayura. Se me olvida. Ya vienen los comentarios. Se te olvidó subir el Anti-Mage. Se te subió subir el Anti-Mage. Minuto 5. Minuto 21. Como si no me diera cuenta. Vamos a André. Ya no se nos olvida. Podemos subir en la siguiente. Vamos a refrescar. A ver si conseguimos esa Windranger. Este negro no creo que lo vayamos a usar. Justamente. Super fácil ganarles a los tres con el equipo que tenemos. Vamos. Algo bueno. Ok. Esto es decente. ¿Qué más necesitamos para los... Para los goblins. Y creo que podemos quitar este. Esto. Ay. Puse uno de más. Ups. Se devolvió. ¿Qué quería? Devolver. Flower será. Ese Duma está fuerte. Ok. Entonces nos faltaría... Vamos a subir rápido para ver si llegamos en CTX. Me gusta. Me gusta. Kunka. 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 Podría usar un Kunka ahorita. ¿Qué tenemos ahora? Tres asesinos. Se me ha olvidado eso. Eso es muy bueno. Vamos a comprarlo. Pero no sé si lo voy a colocar. Si perdemos la ronda. Lo vendo. Me interesa subir rápido a nivel nuevo. Para tener más chance de que nos salga CTX. Que nos salga antes que a nadie. Para que lo aseguremos. Lo malo es cuando te quitan CTX. Y nada más nos falta él. Para tener a nuestros seis Doblins. Vamos a perder. Sigamos a vender. No importa. Tengo bastante vida. Tengo bastante vida. Quiero levelear a nivel 9 rápido. Yo creo que voy a más bien a ir a hacerlo de una vez. Voy a poner este Cloudwork. No quiero perder más vida. Y necesito ya empezar a hacer roll de tiendas de nivel 9. Para que me salga. CTX cuanto antes. Lo que salga de CTX vamos a ser mucho más fuertes. Otro Alchemist es muy bueno. Otro Cloudwork también. Vamos a subir una vez. Uno, dos. Uno, dos. Vamos a vender a este Pug. Casi vendo sin querer a la Windranger. No quería vender a la Windranger. Estuvo muy cerca. Le vendí el Pug para poder llegar al nivel 40. Digo, a 40 de oro. No perder tanto interés. Igual el Pug lo iba a vender ahorita. Ya la gente empieza a tener Jiro Cotter y héroes de 5 de costo. Yo necesito ya empezar a hacer roll por ese TX. Lo necesito ya. Vamos a esperar una ronda más para empezar a hacer roll para el TX. Ya que viene ahorita, después de esta ronda, viene una ronda de Crips. Podemos darnos, darnos nuestro tiempo. Lastimosamente al Kameez ahorita está, es muy mal héroe. Así que, no lo coloco. Si fuera el Kameez de antes, no, no hubiese colocado hace rato. Hace mucho tiempo ya. Vendrino, a este creo que no le ganamos tampoco. Vamos a recibir bastante daño, no importa. Estoy dispuesto a sacrificar esos 13 vidas. Todavía tenemos vida bastante. Vienen Crips ahorita. Los Crips son más fáciles del juego. Muy bien, muy bien. Ordenar. Ponerlos más en orden. Sea más fácil después de subir los niveles. Y ahora empezamos a refrescar para ese TX. Luego de esta ronda. Entonces, si nos sale el TX, tenemos que sacar a... Phantom Assassin, probablemente y a Windranger. No, o podemos sacar a... Windranger y al... Para dejar tres asesinos. Sacar a Windranger y al Anti-Mage para tener tres asesinos. Creo que me gusta más esa opción. Esto fue bastante suerte. No les voy a mentir. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos, TX. Un Timber también necesitamos Un Timber No me gusta de Goblins Es cuando no logramos conseguir el Techie No podemos tener tanta mala suerte Igual no tenemos mal equipo hasta ahora Vamos a ir a seguir aguantando varias rondas Con el equipo que tenemos Aunque no consigamos Techies Dios mío, muchas Templars Nada Axe nivel 3 Menos mal que de verdad que no estamos dependiendo tanto de Techies para ganar partidas Para ganar rondas Gracias a Templar Y al Clover nivel 3 Menos mal No sé si quiere ser Kuga también porque Creo que le voy a necesitar daño Baja, baja, baja Ese Clover Está cargando mucho Seguimos bien en nunca vender esos Clover extra Ah, que hacemos, que hacemos Seguimos refrescando, seguimos refrescando Girocopter Girocopter No está mal Windranger 62 Gps Con esto tenemos Tenemos 4 Mechs Eh, ok Ok, aquí le damos esto Toma Creo que al Al Girocopter Si, mira como se tanquea ese Clover a todo el mundo Pero no tenemos daño Oh, 20 de oro Por favor Digo, 20 de daño 20 de oro Ojalá Eh, ok Es ronda de Crips Eh, vamos a esperar la próxima La próxima nos volvemos locos A ver, ¿cuánto necesitamos para levelear? Ya somos top 3 Así que esto ha sido un éxito hasta ahora Vamos a ver si conseguimos el Techies Si se lo hemos conseguido antes Hubiera sido mucho más fácil esto, ¿no? A ver Eh, 40 30 de oro Eh, ¿cuánto necesitamos? Si, creo que efectivamente 30 de oro Ay, 30 de oro Después de esto tenemos Vamos a tener Vamos a tener 5 Eh, 20 de oro extra para hacer roll Mientras tanto podemos poner al Tidehunter Creo que valdría la pena De levelear Por lo menos cuando leveleamos Se nos duplica la posibilidad Que nos salga un Techies Bounty Ok, esto es bueno Esto es muy bueno Esto es muy bueno Podríamos darle a este Tidehunter la Blind Dagger Posible Pero no sé si la necesitamos ¿Cómo? Esto es en serio Qué mala suerte Hay magos Creo que no Creo que entonces Debería haber vendido la Medusa Conservé la Medusa Porque creo que hay Magos O creía que había Magos Y podíamos tener Resistencia Mágica Techies Techies What? Ya están todos, ¿no? ¿Verdad? Creo que así están todos los Los Goblins A ver Sí, 6 Goblins Ok Esto para Techies Por supuesto Muy bien Muy bien Boom Boom Así nos falta daño Así que tenemos Tres Asesinos Boom Boom Por supuesto Lo tenemos que haber dado Al Geocopter Death Prophet Realmente no necesitamos Conservar a esta Phantom Assassin No necesitamos el Creo que no necesitamos A los El combo Asesinos Elementals Ah, pero este sí Tiene Magos Realmente este Tiene Magos Realmente Si nos haría falta Si nos hubiese Sí, sí, sí Sería útil La Medusa Será mejor darle esto Posiblemente sea mejor Se va a ganarme Creo que me va a ganar No, no, no Yo gano en esta Establero Creo que va a morir Sí Muy bien Uno menos Queda él Él sí me ganó O fue a mí No, no fue a mí Le ganó al otro ¿Qué podemos buscar? Otros TX Otros Geocopter Medusa Tenemos una Medusa Contra él Yo creo que va a ser mejor Que Que la Phantom Assassin Otro TX Falta un TX Ah Dumeado Silenciado TX nivel 2 Sería genial Igual vamos a ganar Muy bien Yeah Victoria Rook Muy bien muchachos Nos costó Nos costó bastante Consiguir ese TX Pero al final Teníamos buen equipo Para aguantarnos al TX Creo que esa es la mejor forma De jugar Goblins No Tratar No depender De ese TX Para salvarte la vida Si puedes tener un equipo Fuerte antes Del TX Mejor Que si no te matan Antes de conseguir ese TX Si tienes mala suerte Bueno muchachos Espero que la hayan disfrutado Recuerden suscribirse Al canal Para más videos De nivel Rook De Auto Chess Y nos vemos En el próximo video Uno no está tr coaster No teπου No tequila No tequila Uno no está trщо